Ríos de agua viva De cada situación que desorienta mi ser Con dulzura a tu lado acércame Cristo, Cristo, Cristo Padre, Padre, Padre Espírito, Espírito, Espírito A Jesús tu vida entrégale Y en sus brazos de amor refúgiate Al darle tu vida Él te libertará Para siempre junto a Él tú vivirás Cristo, Cristo, Cristo Padre, Padre, Padre Espírito, Espírito, Espírito Espíritu Espíritu Santo Toma el control Toma en tus brazos tiernos Llenos de amor De mi orgullo y temor Libertame Con dulzura a tu lado acércame Cristo, Cristo, Cristo Padre, Padre, Padre Espírito, Espírito, Espírito Cristo, Cristo, Cristo Padre, Padre, Padre Espírito, Espírito, Espírito Espírito, 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 Espírito 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 Espírito, 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 Espírito Espírito, 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 Espírito Espírito, 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 Espírito Espírito, 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 Espírito